2 vamos a hablar hoy de lo que está ahí enfrente miren voy a bajarle los vidrios para que escuchen al vehículo como se oye el vehículo está encendido miren la luz del rayito está parpareando tenemos la luz derrapante tenemos aquí la este la de chet en ya este es el freno y la del cinturón pero vamos a hablar sobre este de la del rayito esta luz del rayito que está aquí verdad esta luz es relacionada a lo que es este la es relacionada con la color del electrónico del cuerpo de aceleración verdad entonces hay tres tres maneras o tres cosas que se que debes saber de qué qué es lo que tienes que hacer hoy en qué tienes que buscar para para arreglar ese problema del rayito verdad primera les voy a mostrar les voy a mostrar algo que tengo acá esta es la caja del cuerpo de aceleración verdad entonces este es número uno tenemos que cambiar ahí está miren vamos a cambiar esto el cuerpo de aceleración tenemos que revisar que este cuerpo de aceleración esté trabajando bien si este está trabajando bien tenemos que también es relacionado en lo que es el pedal del del acelerador el pedal del acelerador tiene la misma función con el la con el cuerpo de aceleración lo que pasa de que tiene el sensor del pedal tiene un sensor este sensor este se activa para que la computadora le marque que tanto de gasolina que tanto de aire está entrando al al motor y que es lo que necesita y cuánta gasolina tiene que recibir entonces por eso es que tiene que revisar el pedal o el sensor del pedal del acelerador entonces voy a ponerlo este es el pedal este es el freno el acelerador tiene un tiene un este un sensor entonces lo que yo voy a hacer ahorita en este vehículo ya cambié el lo que es el cuerpo de aceleración entonces este cuerpo de aceleración que les mostré que es este ya le cambié al vehículo pero me sigue haciendo eso entonces ahorita lo que voy a hacer voy a cambiar el el pedal de freno el pedal del acelerador verdad porque este el sensor a lo mejor no no me está sirviendo y si no tenemos que chequear el sensor MAF que también ese es el el que hace que se que te salga esa luz del rayito mira aquí las revoluciones están más de mil y está se mueve así que voy a voy a cambiar el pedal del acelerador ahorita ah otro tips también verdad este video lo voy a cortar solamente para que lo que le estaba diciendo de qué es lo que tiene que hacer cuando le parezca eso este no se preocupen hay que revisar con calma aquí está el el cheque angel de ahí vamos a agarrar los códigos pero este yo ya sé que es eso entonces lo que voy a hacer es cambiar el pedal del acelerador ya lo mandé a traer ese va a ser otro video lo que le quería decir es que cuando le salga eso el 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 carro se acelera empieza como a brincar entonces no se preocupen ese les da tiempo a que lleguen a un taller mecánico que es lo que van a hacer miren está la la palanca ya lo puse en parqueo y lo lo que voy a hacer es apagarlo verdad entonces ya lo apague y nuevamente entonces buscan un lugarcito donde lo donde se parquean lo apagan y miren esto se fueron todas las luces todas todas las luces se fueron excepto esto porque este es el que va el que va a revisar el el mecánico cuando ustedes lleguen allá verdad pero les da la oportunidad de de que deje de flashear de deje de brincar el carro de acelerarse miren aquí las revoluciones ya va ya va mermando porque el carro se va estabilizando la verdad entonces lo que yo hice fue solo apagarlo y eso es lo que este lo que van a hacer ustedes para que puedan ir y llegar a sus casas o al al taller mecánico que se lo revisen o lo revisen en sus casas verdad espero y les les funcione este este pequeño truquito ahí que quiere para poder controlar el flasheo de la de la luz del rayito así que amigo no se olviden les pido que me ayuden con una manita arriba este también compartiendo mis videos yo no les pido más que que me ayuden compartiendo y que se suscriban el que no está suscrito para que pueda seguir viendo más videos que voy a seguir subiendo a mi canal es ayuda mecánica 4k verdad entonces nos vemos hasta la próxima amigos espero y les sirva este este pequeño tips si no